Un joven, un joven de 17 años murió asesinado, según testigos, los sicarios, atención a esto, los sicarios incluso iban con el celular grabando el asesinato. Ocurrió en el bloque 9 de Flor de Bastión, en la zona conocida como la estación de la 114, donde sicarios en motos dispararon en al menos siete ocasiones contra un joven de 17 años, identificado como Rubén Darío Carreño Sedeño, quien también se movilizaba en una motocicleta. El muchacho es sano, ese es el detalle, el muchacho es tranquilo, lo confundieron seguramente con algo, o por robarle la moto, porque el muchacho es sano, ya, se hace que es de familia humilde y la familia es tranquila, sana. Según testigos, los sicarios eran cuatro, uno de los cuales iba grabando el hecho violento con un celular, desde que le propinaron tres disparos frente a una panadería, hasta que luego lo siguieron media cuadra más adelante, donde le propinaron cuatro tiros más para consumar el encargo. Las personas que venían atrás en otra moto, porque venía uno atrás en otra moto, estaba grabando lo que estaba aconteciendo, obvio, sicariato. El crimen se registró la tarde de este lunes, a pocos metros de una unidad móvil de la policía, cuyos uniformados patrullaban el sector, pero a los sicarios ya no les importa nada, y se aprovecharon de la mínima situación para acabar con la víctima. Se recogieron aproximadamente ocho indicios balísticos, y criminalística y DINACED estuvieron realizando las diligencias respectivas para terminar el móvil. El crimen se conoce que eran dos motocicletas que le siguieron al hoyo exiso, que también se movilizaba en una motocicleta, y le propinaron varios impactos de arma de fuego. Policía y fiscalía investigan este suceso, que al parecer obedece a problemas entre bandas narco-delictivas, que operan en el noroeste de Guayaquil. Leonardo Flores, TC Televisión. Televisión.